You know, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más? Jeje, el Trinidad, Glito Baby, la fucking melodía Willy, Irene, Hugo, Jan Mayo, Tranny Pie Y a tus amas, reposa en paz, amigo Willy, escucha a mi alma Hola, yo sé y comprendo que de pronto no me escuchas Pero es ya mucho tiempo que yo sigo en la lucha Recordando los momentos cuando estoy bajo la ducha Ahora tengo que hablarte, tengo que confesarte Porque de un día a otro te me fuiste por otra parte sin despedirte Quedé con un millón de cosas para decirte ¡Bul! Se acabó la rumba, mi mundo se derrumba Esto no es que guija ni macumba Soy yo cantando hacia tu tumba Ahora tú me tienes que escuchar Tú me haces mucha falta, yo no lo puedo negar Cada vez que yo te pienso me pongo sentimental Se me aguan los ojos y me dan ganas de llorar Quiero ir a la escuela pero no quiero estudiar Con un dolor así, ¿quién se puede concentrar? Reposa en paz, ma, de parte del trinital Ya, así es la vida Hay gente que lucha, otro se suicida Hay quien va con calma pa' poder sanar su herida Lo que se necesita es solo una mano amiga En este mundo grande te sientes solo una hormiga Si alguien sabe la cura, por favor que me lo diga Así es la vida Hay gente que lucha, otro se suicida Hay quien va con calma pa' poder sanar su herida Lo que se necesita es solo una mano amiga En este mundo grande te sientes solo una hormiga Si alguien sabe la cura, por favor que me lo diga Así es la vida Sé que soy intenso porque mucho te pienso Pero es que yo por ti atravieso el universo Soy procesivo, pero es que cada día soy un conteo regresivo Yo te quiero ver, te quiero volver a ver Si tengo que ir al cielo, qué bus tengo que coger Me hace falta tu risa, tu mirada Ir pa' la discoteca, una buena emborrachada Los minutos contigo, como en un cuento de hada Y no te miento, canto con mucho sentimiento Porque te estoy diciendo todo y dico lo que siento Y me arrepiento de no haber pasado contigo Todo el momento y ahora que no estás Yo me muero por dentro, lo siento Estas son heridas que no sanará el tiempo Me vuelvo peligroso y de las veces hasta violento Porque no entiendo, no comprendo Como si tu vida fuera un juego de Nintendo Suma, resta, vale, quítale el dividendo Dile a papá Dios que sin ti me estoy muriendo Y que gracias a tu recuerdo es que estoy sobreviviendo Por favor, ve ya, que esto está muy tremendo Y cuando sale el sol, yo creo que está lloviendo Lo que sale eleste del joking personal Y ya que el sol Entonces el sol Lo que sale el sol Suma, lo que sale el sol Lo que sale el sol Y ya que lo sale el sol Yo creo que el sol